Aún no puedo creer Que te has ido, que debamos separarnos del camino Has dejado hoy una huella en mi corazón Aún no puedo creer Que te has ido, que debamos separarnos del camino Has dejado hoy una huella en mi corazón Hoy se pasean en mi mente hechos de contrariedad Pues la vida nos depara una triste realidad Junto a un conjunto de ideas firme Aquí estoy, recordando feliz, llorando por la fuerza que nos das Diste a nuestra vida calma y felicidad triste Por el vacío que nos queda en el alma Y la insatisfacción de no poder ayudar más Para que tanto dolor en tu cuerpo se hiciera paz Y pienso, o mejor dicho pensamos Que no se fue un amigo, se nos fue un gran hermano Aquí te digo que no solo te llevo en mi mente y alma Sino en cada oración para que ya estés en calma Y no clamo por tu pronta recuperación Solo sonrío por las huellas tuyas en mi corazón Y no quiero que ya cubra tu alma de paz Aún no puedo creer que te has ido Que debamos separarnos del camino Has dejado hoy una huella en mi corazón Aún no puedo creer que te has ido Que debamos separarnos del camino Has dejado hoy una huella en mi corazón Y vas por la acera regalándole al viento Tu existencia bendita Entiendo que tu paz fuera Tu filosofía Aprendí a distinguir en tu silencio Una gran sonrisa Tu mirada deja las palabras Que tu voz no me decía Caminabas libre sobre tus pedales Y con guitarras regalabas vida A una fiel promesa de volar El servicio fue tu esencia Es tu historia sin final Tu sonrisa no muere Tu recuerdo vivirá Narrabas tus proezas con tanta calma Y en tus viajes crecía Toda tu alma en la madera Dejaste tu firma Para que la música siempre exista Aún no puedo creer que te has ido Que debamos separarnos del camino Has dejado hoy una huella en mi corazón Aún no puedo creer que te has ido Que debamos separarnos del camino Has dejado hoy una huella en mi corazón Aunque el tiempo pase y pase En mi memoria vivirás Hasta que podamos encontrarnos en la eternidad Aún no puedo creer que te has ido Que debamos separarnos del camino Has dejado hoy una huella en mi corazón Hoy los pechirrodos han venido a verte Canta más fuerte Hacen un concierto por tu vida Te queremos mucho Mauro Como ser humano Como amigo Como maestro Como hermano En mi corazón